Esto es natural, como tú lo sabes, sube el volumen, entende la clave. Aquí los colores todos son iguales, oye como suena, muévelo y no pares. Esto es natural, como tú lo sabes, sube el volumen, entende la clave. Aquí los colores todos son iguales, oye como suena, muévelo y no pares. Esto es natural, como tú lo sabes, sube el volumen, entende la clave. Aquí los colores todos son iguales, oye como suena, muévelo y no pares. Esto es natural, como tú lo sabes Súbete el volumen, détele la clave Aquí me colore, todos somos iguales Oye como suena, ponlo en un local Música 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 Esto es natural, como tú lo sabes Súbete el volumen, détele la clave Aquí me colore, todos somos iguales Oye como suena, ponlo en un local Esto es natural, como tú lo sabes Súbete el volumen, détele la clave Yo te traigo salsa dura con siete jarabes Pa' lo malo y pa' lo bueno aquí todo Some of me cash out soon, I'm just investing No yes men, I've been a legend Since before mom and dad had me And was best friends I chew through comp, don't test them I chew on trash, cause after that I bless them I just do what I do I know, none of me And we all know You know I want to take you